Hola, hola, bienvenidos a un video más, estamos nuevamente de vuelta, bienvenidos al canal de Lupita 502, saludos y bendiciones para toda nuestra gente linda Bueno, pues nos hemos ausentado durante mucho tiempo, la cual pues no hemos dado explicaciones de todo lo que ha pasado, verdad Pero nos ausentamos desde que sucedió lo del accidente de mi hijo, pero bendito sea Dios, pues ya él se recuperó y luego pues lo que sucedió con el bebé Pero bendito sea Dios, se dice verdad de que a Dios se le debe la honra y la gloria porque él es grande y poderoso y pues nunca nos abandona en ningún momento Entonces hoy pues estamos agradecidos, bueno yo estoy agradecida verdad, como madre de mi hijo estoy muy agradecida porque Dios pues me le está regalando otro año más de vida Entonces para mí es muy importante verdad, porque él pues bendito sea Dios pasó por un proceso muy grande Pero gracias a Dios pues Dios me lo restauró nuevamente y aquí está él pues el día de hoy, está cumpliendo 23 años y pues ahí se encuentra Sarai, ahí tenemos al bebé Ahí tenemos al bebé, bendito sea Dios, pues él ya está recuperado porque pasó también igual verdad, por un proceso muy grande Pero tenemos mucho que agradecerle a muchas personas y también a Dios verdad Entonces vamos a preguntarle a Julián como se siente verdad, porque les voy a comentar Ese pastelito pues es un regalo que le hizo Yuli Yuli le hizo ese regalito Pero pues ella no vive aquí con nosotros verdad, entonces solamente estamos nosotros acá Y vamos a ver que dice Julia Están nerviosos Sí, un momentito verdad, porque gracias a mi hermana que ella me... Ella quiso agradarlo, o sea agradarlo verdad, con un pequeño pastelito Ella le envió este pastelito, vea La verdad es que me siento muy feliz porque bendito sea Dios, después de todo lo que estuvimos pasando verdad Y gracias a Dios ya otro año más de vida, que son ya 23 añitos verdad Y espero en Dios de que él me siga regalando muchos más años de vida Y ver otros nuevos amaneceres Para seguir luchando en la vida porque como pueden darse cuenta pues él tiene su propia familia verdad Él tiene su hijo, entonces tiene que luchar a diario Para ver crecer ese retoño que está ahí Y pues siempre pues vamos a agradecerle siempre a Dios Por todo lo bueno y por todo lo malo que nos ha sucedido en la vida Pero Dios nunca nos abandone, nos abandona Y bendito sea Dios, pues las bendiciones siempre han llegado a nuestras vidas Y son bendiciones grandes, grandes que hemos recibido Hay muchas personas pues que nos aprecian bastante Saben como somos y pues a ellos pues le debemos mucho Y pues ahí él no sé cómo se siente Pero yo me imagino que súper feliz Bien, me siento feliz porque mi hermanita me mandó a regalar un pastelito Y también le agradezco a Dios porque mi niña también está yendo de salud verdad Y también estar ahí de que nunca me ha abandonado En las buenas y en las malas Siempre, nunca me ha dejado, ella siempre ha estado conmigo luchando Nunca me ha abandonado, verdad Y siempre aquí seguimos juntos los tres con una familia que tengo Ahí está la familia de Julia Ya nos casamos y no prometimos pero nosotros lo hacemos como que estuviéramos casados Bueno ya escucharon las palabras de Sara ahí Y pues lo más importante verdad es de que ahora pues ellos tienen salud Pues a veces muchas personas pues reniegan de muchas cosas verdad Pero yo siempre he dicho hay que ser agradecido con papito Dios Hay que ser agradecido porque desde que Dios me dio otra oportunidad De estar más aquí verdad y otra oportunidad más Yo le agradezco mucho a Dios en todo también porque Son juntadas las personas que Dios les da otra oportunidad de vivir Así como la que me dio a miento Yo le estoy eternamente agradecido a Dios Como dice a la base verdad no tengo cómo poder pagarte Señor Al menos yo lo hago día tras día verdad con ser mejor persona Y le pido a Dios de que Él me ayude a darme sabiduría, entendimiento A quitarme todo ese mal pensamiento Tal vez todo lo que yo Porque por la mente de las personas tal vez uno dice no pasan cosas Pero pasan un montón de cosas Entonces que Dios me ayude a que me dé el entendimiento y sabiduría Para estar siempre con mi familia A verlo siempre como los veo todos los días Gracias a ellos que son mi familia y también a mi mamá, a mi papá A todos verdad, a mis hermanos Bueno pues ya escucharon las palabras de Julián Y es muy cierto lo que dice Yo siempre les he dicho Bueno al menos de una forma diferente He educado a mis hijos Siempre les he dicho verdad De que uno hay que agradecer Aunque si sea poco lo que uno tiene Hay que ser agradecido ¿Por qué motivo ser agradecido? Porque siempre pues tenemos A qué agradecer cada día Todo pues todo lo que sucede en nuestras vidas Y pues qué más feliz uno teniendo un techo Teniendo comida todos los días Teniendo salud Aunque a veces pues no tenemos todo lo necesario Pero eso no importa Lo importante es estar unidos Y convivir más Porque eso siempre lo he dicho No solo pues Como dicen Hacer solo un video Solo para que nos vean Pero no, eso no es así Nosotros compartimos a diario Y siempre pues Agradecemos a Dios Porque Él es el que El que nos motiva A seguir adelante Y tratar la manera de ser buenas personas Sí porque Tal vez Nosotros verdad Ellos tal vez Nosotros no tengamos todo a la mano Pero al menos Este Es una parte principal también De que hay familias De que no tienen Lo que nosotros tenemos Y lo que nosotros tenemos Es felicidad Y que siempre nos mantenemos unidos En familia Todos Bueno Entonces ahorita vamos a Aprender las velitas Ya se dieron cuenta Julián está cumpliendo 23 años Vamos a encender las velitas Y le vamos a decir Que lo sople Que lo sople Ya encendimos las velitas Y pues ahorita vamos a A cantar Bueno no verdad Porque solo nosotros estamos acá Ya queremos pastel Ya queremos pastel Aunque sea un pedacito Pero queremos pastel Y pues Que lo sople Soplelo Y pida un deseo Que lo sople Que lo sople Bueno pues ahí ya vieron A su hijo de Julián Ahí le está aplaudiendo Ahí está mi hermoso nieto Vean ustedes Que lo sople Que lo sople Tengo Tengo tres hermosos nietos Y pues Eran cuatro va Y todos saben Que Ya pues Soplenlo Porque se está terminando Las velitas Ya no está el bebé Con nosotros Sino que ya Es un ángel Pero Dios me sigue bendiciendo Porque tengo dos nietas Y un nieto varón Ahí están ustedes Veanlo Soplen su pastel Pues Julián Y pues Dele las gracias A su hermana Dele las gracias A Yuli Pues que No sé qué palabra Le va a decir a Yuli Que lo sople Bueno pues Yo creo que Ese deseo Llegó saber Hasta dónde va Espero que se devuelva Ese deseo Y pues No sé Qué tiene más Que agregar ahí Julián Que gracias A mi hermana Horta Y que Dios déjame Muchas bendiciones Sobre ella Y que Siempre la mantenga Llena de salud A ella Y a su A su nena También a mi sobrina Que Dios me las cuida A ellos Y que me las proteja Siente que me las mantenga Llena de salud Bueno pues ya escucharon Las palabras de él Entonces pues Con esto vamos a despedir Nuestro video Y pues ahí vamos a compartir Un pedacito de pastel Saludos y bendiciones Para todos Y pues Estamos nuevamente En nuestro canal Y gracias a las personas Que aún siguen ahí ¿Verdad? Les agradecemos muchísimo Y también gracias pues A todas las personas Que Que pues siempre pues Están al pendiente ¿Verdad? De De lo que sucede Acá con nosotros Bendiciones para todos Y nos despedimos Patojos Adiós Hansi Hasta la próxima Ahí está Hansi Vean a Hansi Adiós Hermoso Adiós Hansi Adiós